el domingo también hay juguetes y hay vista y estamos ahorita en el norte de la ciudad de méxico estamos justamente enfrente lo que sería la central de autobuses norte no se va a ver porque está el metro y otra cosa pero estamos en la avenida de los 100 metros si el lado de el instituto del petróleo hacia insurgentes aquí en este evento que se llama toy finder la primera edición que se hace de casa de juguetes aquí en el norte de la ciudad si así es de este lado que siempre se quejaban que casi no había de este lado festivales o no se pueden encontrar tan fácilmente más que en el metro hidalgo pues no hay algo todavía un poco más para acá y pues para todos ustedes es un lugar bastante pequeño como suelen empezar las buenas cosas y así es como está aquí en el número 120 está pequeño pero nutrido vamos a ver una cosa o la cámara de este lado de este lado porque lo primero que alcanza a ver no entonces aquí estamos justamente con mechanic toys que tiene una variedad muy vana de muchas muchas cosas de hecho aquí en mi estimado juanma ya se encariñó de un carrito no es esto fue el uno de los regalos más importantes que tuve de niño y lo acabo de ver tú deja ver cuánto está bueno está muy bien está enterito además está genial a mí me llama mucho la atención estas estas versiones pues no puedo decir que sean bootlegs porque bueno estos son los este de acá y ese de acá son los el el este el el robot del planeta prohibido que es una de las películas de warner brothers que inspiraron al robot de perdidos en el espacio pero ese de atrás y es un como no es como una especie de no podemos decirle bootleg porque pues no se parece nada al r2d2 pero salió en una especie de remembranza de r2d2 y ahí creo que en pantalla se alcanzan a ver los cómics editados en méxico por editorial novaro de los la guerra de las galaxias originalmente y así podemos encontrar un buen de cosas muy buenas por ejemplo oye y si es el original que tengo a diabólico en mi época se llamaba diabólico bueno pero aquí está en tu época como el mismo hal jordan pues ya ya con ese cambio de generación de los milenios para acá si ya ya fue ya uno aunque se vea como eso el cielo yo en 1980 y tan viejo hace poquito en el 80 y tantos de ajá ancianito está genial es el batrax el batrax era un carro de que se acaba en sueño antes de ser en sueño taiko a ver jalalo mis hermanos vamos a dar la explicación de cómo era el batrax el batrax este primero que nada aquí tenía una una banda como como de tanque la famosa oruga se ponían este varias pilas aquí abajo y tú podías programar los movimientos entonces esto es adelante atrás hacia la derecha hacia la derecha abajo y entonces el juego venía originalmente con batman y robin aquí y entonces tú programar programar la secuencia y nada más lo veía estoy de un lado para otro de un lado hacia el otro como tú le indicabas que lo hiciera y seguía los pasos creo que le podías meter hasta 10 15 movimientos así y caminaba estaba muy padre ya había uno que era el spider tracks podemos repetir dónde estamos si es este venía a los 100 metros número 720 colonia magdalena de las salinas aquí en la gustava madero a una cuadra del metro autobuses del norte o pues casi casi enfrente de la terminal autobuses del norte y aquí tenemos más juguete vintage y aquí están los verbils de goma oh está genial esto no esto es original uno de los cubrebils estos los tres son originales de hecho genial ese es cubrebils y estos son de los de los rellenos que salían nunca nunca me supe todos los nombres de los de hecho nunca porque era el más odioso era el único si era el más odioso el cubrebils pero bueno aquí está ni más ni menos que todo fue y yo está la familia telerín también la familia de los ratones los y la coca que se mueve cuando le hablas la coca que se mueve baila con todo y este es el de los vaqueros galácticos el vaquero por acá están halcones galácticos halcones galácticos ahí está monstruo estos estos son la onda mira estos eran la super copia de los he-man está viendo el tecnódromo ya pasó el tecnódromo si nosotros estamos en nuestro en nuestro relajo pero bueno aquí le estamos mostrando otro tipo de juguetes mira estaba james y jones indiana jones por ahí me encontré de bichos y aquí está ni más ni menos que para otro retro flash gordon flash gordon el mero bueno roldán el temerario como decían en los periódicos hay más hasta allí locos hay como se llama tu tienda el colector y bueno más que nada estamos en el rock show y vendemos por internet y cuál es tu página de facebook o algo así estamos como nidia garcía y cab nidia garcía y cab o colector en facebook galo hernández colector y ahí en rock show en que para en qué parte estás saliendo de las escaleras como a tres metros del lado derecho donde están estás adentro o afuera ah bueno estamos afuera donde están las rejillas que siempre prenden el aire ahí estamos ah o sea que siempre tengan acondicionado gratis está muy bueno eso aparte bueno pues sí este bueno ya los pueden cachar en rock show hoy no obviamente pero este ayer sí sí los sábados hoy es domingo el carcador que hoy es domingo bueno pues muchas gracias seguimos por acá aquí hay más cosas del mecanic toys porque vienen aquí está el mes mismo storm shadow original de 1984 mira y todo está bueno porque normalmente los jayos cuando los los hace así y ya están todos jugados es que no pero este todo está durito transformers transformers varios copias de transformers esta robocop 2 tenemos por aquí mira aquí está el niño de cobre pero le falta una mano casa fantasmas star wars ya yo me aquí están estos está bueno aquí hay vehículos demás pero quiero bajar la cámara y hacer notoria la aparición de ciertos juguetes que son medio raros de conseguir estos son los dino riders estos son más y para los arquitectos eran la onda porque estos están a la escala de las de las maquetas que hacían entonces eran muy usados sobre todo los danos ríos que parecieron más humanos pero aquí están los de los de venom bueno veneno y los más de este lado tenemos cómics cómics de todo tipo tenemos en los originales lanzamientos de karma tron si éste hubo una una época en la que mira esta serie le acaban de reeditar hace poco el cómic que televisa lo que de sacar este la la serie original pues el número 2 de editorial vid cuando hicieron el relanzamiento en 1987 por ahí me costaba 100 pesos lo que el tipo de cambio actora era que siempre esos eran 10 centavos ahorita más o menos 10 centavos ahorita y aquí hay de todo tipo de superman de esta serie de el hombre de acero hay de todo un poco quieren buscar cómics saludos a richard naranjo richard naranjo saludos por allá a ver vamos a hacernos para acá pepe lópez y quien más desde zacatecas álex mendoza y a todo mundo por allá déjame de la vuelta que me toca este vamos a ver que hay acá acá hay una 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 como un boom así increíble por la gente que colecciona legos y estos no son prácticamente legos todos porque son como algún tipo de copia con licencias que el ego no tiene en algunas ocasiones y aquí hay cosas bien interesantes mira por acá está se llaman jlb que es la la marca que los atrae este es de super mario aquí está está uno de los honguitos por acá y es hay minions mira minions minions geniales acá hay de marvel hay más hay los hay más cosas allá está y así legos hay videojuegos de frozen y parece nostalgia dice jenny y rey y rey vamos a ver por acá está hot wheels un montonal por allá hay especial de los ghostbusters también está batman está star trek hay marvel universe hay star wars de la w gremlins y por acá a por acá si ricardo es va a ser feliz este este es para que tú expliques del casquito se es muy genial bueno aquí tenemos una serie de juguete vintage inclusive juguete bootleg quiero hacer llamar su atención a este jean man de acá que era uno que yo tenía de niño porque viene con todo y battle cap pero es un jean man hecho de plástico inflado con mientras aquí tenemos las versiones originales que son macizas este lo apretaba bastante ya no les acabas en el músculo este ya quedaba para la basura y aquí está el superman original de mego que bueno aquí los acaba en sueño y este casco espacial no tenía nada que ver con 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 muchas cosas pero era parte de mi infancia era en esa época en la que obviamente después de star wars y battlestar galáctica todos este buscaban una forma de capitalizar con subirse al tren o en esa época pues no era tan del mame pero era subirse al tren de la de la época este uno con venían estos estos este cascos y también otro otro distribuidor vendía una pistola que era blanca y tenía este sonidos con una pila cuadrada entonces uno podría hacer sonido de pato y otras cosas iba muy bien con un complemento con este casco y este yo no podía sentirse una especie de son trooper como siempre está el santo y tenemos aquí todo tipo de figuras nuevas viejas no aquí tanto hay como como thundercats como halo este estos me llaman la atención que son estos y gol force estos son son de metal son die cas y son posicionables dice que son si se les mueve están totalmente articulados tienen armas y todo está muy bueno esta serie y bueno que estamos viendo en pantalla bueno aquí hay astronautas de los nuevos viejos figuras de bolton figuras de los amos del universo esta es una arma de fuerza g la batalla de los planetas que es una señal de rayos y ésta dice que trae el bulbo y la batería o sea seguramente suena como lámpara pero está bien chida y aquí hay de todo un poco de juguetes a ver qué más me encantó esto de estos son del planeta de los simios de hace un y los compro en el mercado como por 33 4 pesos 50 pesos de los viejos no sé pero padrísimo me encantaba que el casco se quitaba que traían su mochila era lo máximo tenemos saludos óscar césar carlos mesa muchas gracias sales saludos a todos ellos soy yo jugaba con este este es una especie del pulgas locas y todos los este los 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 pescabas bueno la cámara no lo vio pero yo jugaba con ese entonces este ahora estamos pasando de este otro lado donde tenemos un juego de fútbol y si vibraba y entonces se mueven era un relajo porque eso es como la vibración del juego se iban adelantando y eventualmente si caía el gol sí pero ya era más por la vibración que porque fueras bueno jugando exactamente y bueno pues aquí vamos a encontrar de lo que sea así si ustedes están buscando o tratando de completar sus colecciones pues podrán encontrar este de todo tipo de figuras este es de las tortugas ninja originales este era el sapo y aquí está mikey sacando la lengua esos eran los tortugas originales las de 1988 y también por ahí hay pago reyes pues estos no son nada nada viejos estos son los nuevos son los mega force y acá que tenemos de este lado a ver ahí tenemos pitufos no pero aquí está el número tuyo está tu mero mero los 10 yo el mero mole que son puras figuras vintage los que están de pie son son figuras más más viejitas de los noventas las las partes de abajo son son un poco más nuevas pero el que llama mucho la atención y aquí eso sí es increíble ese helicóptero se llama dragon fly es de las primeras cosas que sacaron aquí en en méxico de hecho fue uno de los juguetes más pues en ese entonces que más querían los niños y ahorita es uno de los más buscados que esté en ese estado completo por allá arriba y jimán de los nuevos mira son no sé si son de los de mcdonald's están ahí creo que venían en un vaso jimán y esqueletos de los nuevos por allá hay más este power rangers luego por acá está el cuartel de los joe's hay pitufos muchos pitufos alguna colección de los simpson por acá está el buen mero está lisa está march está magui de este genial este de extraterrestre dice en qué parte del df es y cada cuándo es pues mira esta es la primera edición esto está al norte de la ciudad está en la avenida 100 metros es el número 720 en la colonia magdalena de las salinas está justamente en frente de donde está la terminal norte de autobuses y el que sigue va a ser por ahí del veintitantos de enero 29 de enero me parece del 2017 así es que tomen nota para que se puedan dar una vuelta al norte de la ciudad acá hay un poco más de colecciones está de tortured souls civil breakers por acá está de king of fighters de la versión 2000 están los oídos mira unos oídos muy 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 padres de los oídos m&m colecciones de bueno batman hay un montón de cosas también de swam thing la cosa del pantano más batman justice el joker de justice transformers prime beasts estos los veo por muchos lados pero no me animaría a hacer una colección como que son demasiados para para juntarlos ya no tengo espacio por ahí hay más saludos dice a roger limón saludo roger limón hasta bolivia besos juan pablo de ticla guerrero besos wow desde bolivia saludos saludos a todos los chicos desde bolivia y echarlos para acá porque no podemos ser este gacho sino mostrar esta parte tenemos figuras de disney princess tanto de la serie de la época de mattel como la época de hasbro ahora y este estas personas que más me llaman la atención y en este este muchacho está bien guapo bueno muchacha pero es que está bien chido y trae este bueno tiene bien viene completo y de la dama y el vagabundo pero aquí tenemos todo tipo de figuras en plush tanto este como de disney como de otras compañías pues a veribus y otras y muñeca también se vale que esté dentro de estos eventos y aquí tenemos una dorothy de el mago dios y esta es verónica después de que la dejó archi cierto betty es la rubia verónica es la otra y bueno aquí figuras tanto pez como de muchas de estas son cajita feliz este aquí una colección de velas para a ver explícanos a ver ahí están bellas y otras ediciones de pin y pon hay este de estos son muy interesantes estas son tapas de los jabones que salieron con la edición de princesas esta es decisión disney está también por aquí de animaniacs los pez pero hay de todas las princesas y vamos a ver qué más hay que más hay más que más hay estas estas son de finales de los 80 principios de los 90 cuando surgieron estas muñecas estas ya son para finales de los 90 las princesas que se les abren y cierran los ojos esta muñequita ordenó como se llama pero si hay de todo un poquito aquí saludos wazowski y otros a ver aquí de este lado ahora ya hay botadero de piezas este de este lado hay cosas muy interesantes también hay hay yo usan al fondo yo usarrados aquí este tenemos figuras un poquito más grande el primer doble xl o sea el extra grande y más arriba hay algunas figuras este de colección de de dc direct de algunas de las figuras obviamente dice comics pero yo quiero mostrar ahí abajo en la esquina estas muñecas que están a ver a ver mamá subele subele dedito y estas son las spice girls ahí están dos si está justamente victoria beckham bueno ahora victoria beckham y la otra la la baby spice este a ver saludos saludos a víctor manuel jiménez a ricky y julio gustamante donde estamos en avenida 100 metros muy cerca de la terminal de autobuses del norte este número 720 saludos hasta guadalajara juanín muchos besos acoyan saludos y alberto garza y hasta curhuacán espero poder ir en vendero a huitoso ok mientras este vamos a seguir hablando por acá donde esperemos que haya un poquito más de luz y bueno aquí estamos en una parte un poco más 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 grande vamos a ver si nos vamos por allá entonces pues vamos aquí que tenemos figuras y cosas muy interesantes de star wars si tenemos esta figura luz de de la serie original de de la guerra de las galaxias parte del coleccionador si este es el famosísimo ariete de los de los cibuques que nunca la luz en la televisión pero pero si salieron como muchas de estas naves por ejemplo esta no salió esta no salió pero eran parte de la primera ola no fue la primera ola de de naves fueron estas dos las primeras que nos llegaron a méxico sí 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 aquí en méxico pues o sea nada que ver con la película pero era lo que compramos era parte de la serie de 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 lily lady y aquí tenemos este las figuras un poquito más extrañas figuras que no salieron editadas por lily lady como es el look piloto de tan solo en de las nieves uno de estos androides estos no porque eran parte de la serie original de star wars y bueno lily lady editó estos paquetes de 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 píntalo tú mismo de de el regreso del jet y donde salía un este wicked y estaba también arto y tripio esta versión de la de la princesa leia es exclusiva de la línea imperio contra ataca pues esto es previo a esa onda y pues si la quieren comprar pueden venir acá a toy finder aquí en en el en el eje central o avenida los 100 metros número 720 en frente de la central camionera de autobuses del norte entonces podemos ver mira este es un game on watch de nintendo que es el el microsystem y este es donkey con 3 y esto o sea cuando y de hecho este este juego se abre pero ahorita no lo va a abrir pero se abre y tiene este otras 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 funciones y él es podrán ver que el estilo de juego tipo play el el psp pues ya venía ergonómico ya venía editados o sea desde entonces ya venía ya se sabía que se podía jugar con con que era más cómodo para estas cosas es el psp de nuestra época el tetris a lo más que aspirábamos era creo que el primer juego que llegamos a ese punto fue este tipo que era el game boy advance porque estos nunca llegaron bueno hay saludos saludos a la esposa de julio bustamante claudia reina saludos a alberto rivera hasta puebla a bam nerd desde mazatlán let's los ario que es el paraíso de los juguetes y está muy padre omar isla pura reliquia y ya por el momento ok seguimos avanzando y aquí tenemos muchos pokemon muchos pokemon es que también están disponibles y esto justamente es pokechai el el lugar y entonces bueno aquí hay todo tipo de de versiones de pokemones no veo pokebolas pero ah si hay dos tres pokebolas allí estas son plumas son plumas con su pokemon arriba pero son plumas para el stylus no para el para el nintendo ds o sea orale esas son las pueden conseguir acá y se vale tener un poco allá hay llaveros arriba el llavero de pokebola están bien chidos allá que no sabemos que está viendo la cámara pero bueno nosotros ya ya les comentamos ya les comentamos que es lo que hay ahí no este pues ya para para no evitar este échate 180 grados y aquí tenemos pues más figuras este tanto de diseño espadas de star wars o si alguna de sus figuras requiere una espada nueva se pueden conseguir estas son de metal chesamano si son de metal son de aluminio completamente las de 12 pulgadas y 6 pulgadas son para para las figuras de 6 pulgadas vienen metal el mango y acrílico el halo y esta es para tamaño natural es la del malgus completamente en aluminio prende también y ese en cuanto anda en 2500 y las espadas pequeñas las que son de puro acrílico en 10 pesos 25 las de 6 pulgadas y las de 12 en 35 y la doble en 75 esta perfecto bueno si les hace falta pueden venirse acá a encontrar los esas esas figuras verban las espadas todas las hay aretes de sable láser para que si ven que traen uno de esos saben que es la indicada exactamente no donde donde te podemos encontrar fuera de aquí aquí en el rock show los sábados en la parte de afuera en las jardineras en el tercer pasillo paralelo al rock show es una vuelta esté allá afuera del rock show en el digamos en el rock show bis ahí podrán encontrarlos los aretes las espadas y mucho de la mercancía y algo un poco más espero de lo que estamos mostrando aquí muchas gracias entonces aquí hay cómics 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 playeras cómics este aquí tenemos tarjetas o estampas de álbumes y colecciones pues ya bastante pasadas pero que aquí pueden venir a terminar sus colecciones porque todos tenemos álbumes que están incompletos por todos lados entonces aquí hay bastantes 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 estampas y bueno pues ahí recordarán está el álbum de cuando salió la la de las pepsi cards y bueno hay de todo tipo de de cosas por acá salud hasta puerto rico que nos están nos están héctor rivera de puerto rico que nos está viendo en estos momentos muchas gracias de este lado tenemos una colección de carros muy bonita este a ver mejor más tú le haces a los carritos no fíjate que más o menos no son hot wheels no pero pero son de otros mira esto es como como el auto increíble te acuerdas de las marcas de mercado que eran este sí había como hot wheels había maestro había matchbox y había marcas de mercado no se te acuerdas las chinitas sí sí de hecho yo jugaba cartería con carterita con las marcas de mercado porque por lo que te costaban hot wheels tú podías comprar un paquete que tenía como 12 carros y entonces ahí se armaba para toda la colonia y entonces así le hacíamos bien aquí de cuando marvel editó en cómics en méxico ahí está el matchbox esos son juegos de 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 esos del mismo árbol que está ahí son juegos de monte carlo sí sí oye de veras esos los vendían en las bueno me acuerdo mucho sunburns vendía de estos los puestos revistas de la casa vendían de esos pero sabes que nunca habría uno no sé cómo se juegan no ni yo pero ahorita vi que se le puedes le puedes quitar ese parte del 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 de o sea es un cartón y lo puedes como abrir y ahí está wow entonces bueno aquí estamos en pequeño espacio pero le esté remontando mira aquí está el campeonato de la liga junto de pokemon para que tengas tus porque tarjetas y hay varias porque tarjetas aquí están cómics de heidi originales estos que fueron editados por producciones carlos amador órale este a cierto producto preguntan todo para nosotros es muy común decir dónde está el rock show a ver juanma ilumínanos dónde está el rock show el rock show está exactamente en la parte de arriba del metro hidalgo en la línea azul del metro hidalgo sales por ahí está la línea verde están las dos está sobre avenida reforma justo a un costado de la alameda central ahí está el rock show está dividido en dos partes hay una parte que cerrada en donde tienes que pagar con que son cinco pesos de recuperación por poder entrar y los demás vendedores están todos en la parte de afuera y bueno pues puedes ir a darte una vuelta y encontrar las cosas bien interesantes como las de acá oye mira huesos está bien padre huesos luego por allá luz quiere quiere que le compremos todo lo de sakura pero no luz no te vamos a comprar nada de sakura ahí están un buen de tarjetas de sakura de quién de zoom zoom no tampoco de zoom zoom le vamos a comprar nada por acá están algo de fútbol que bueno no no soy nada de experto en fútbol pero hay un montón de estampas hay un montón de tarjetas por allá hay de batman mira de la de la de batman con regresa batman returns por acá hay creo que hasta de los avengers hay por ahí luego acá hay tazos y más tazos y súper tazos de la nfl cosas raras eso que es yo tenía estas de dick tracy de coca-cola están estos salían en los compiapas con con las corcholatas por todavía no hay taparroscas este y tiene varios bueno pues estos me los voy a llevar yo ya ya va a empezar a hacer su colección acá el buen rick que le hace le hace falta una parte de su colección luego en el siguiente bueno ya tenemos un poco de figuras más más detalladas como esta grande de hulk y bootlegs que es algo bien interesante por acá hay bootlegs sobre spider-man de batman de hulk por ahí está dar devil también tienen algunas ya que de este lado y figuras originales ya en bolsa de forma luz lo por acá estos de los años noventas estos son de copias de mego luego por acá o marquín o maris las no sean malos compren lo que luz quiere no no vamos a comprar nada de lo que los quiere definitivamente no luego no sale muy cara es de tú no sabes pide una cosa y se lleva como 10 no están a esta que estaba a ti chica mira son como como disfraces para tus muñecos que ya tienes acá están de los x-men están una motocicleta con deadpool más bootlegs de 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 it y el extraterrestre y un igual por acá por ahí hay alguien más atrás no sé quién es caballeros del zodiaco luchadores ya más estilizados y modernizados a las versiones más nuevas mira los colores son más llamativos cuando iba a ver un rey misterio en en este tipo de luchadores jamás pero ya lo existe alguno que otro luchador luego vamos por este otro laredo a ver ricardo ya se quedó ahí escogiendo sus sus piezas de colección que le hacen falta con campos malos a juan campos hasta california besos california baja california de california estados unidos con california es no sé ahorita ya saberlos por acá bien hasta tlaxcala hasta tlaxcala también hay reaction hay cosas de titanic está está interesante que nos enseñó bernardo hace rato es de las personas que tienen como muchos recuerdos ahí él comentaba que en japón si en japón cuando vas a una película compras como un tipo de paquete como si fuera premier y dentro de eso te dan como cuadernillos relacionados a la película que vas a ver este caso fue superman teres en la tercera parte con christopher reeve y trae escenas de la película trae fotografías trae información acerca de los actores de cuestiones detrás de cámara el actor principal christopher reeve etcétera etcétera de star wars de mamalucha porque quien hasta qué hora se van a que termina a las siete de la noche terminan hoy aquí este estos chicos en en el en el evento más cómics muchos cómics ricardo es el bueno de los cómics y por acá ándale veíte barrica por acá tenemos de todo tenemos desde los pitufos de slay hasta este pica piedras tenemos cosas de jana barbara también disney por aquí tenemos otra serie de disney princesa las hadas y eso no es todo porque tenemos aquí abajo cosas este poco más interesante de los play sets aquí está el de los cuatro fantásticos batman en el tumblr de batman el batiavión y ahí ya podemos ver desde el mundo de jack está sal y está oogie boogie este tenemos a slimer de los cazafantasmas por ahí hay de los motorrotones de marte algunos algunos villanos por ahí este figuras un poquito más grandes varias versiones de hulk marbles coleccionables de hot wheels entre ellos mira por ejemplo esa primera versión deja de super mario brothers ahí tenemos uno de los lanzamientos que hubo para esa serie y bueno figuras de marvel legends y marvel normales de aquella serie de toy beast que fuera a mí está ahí está el hombre lobo de los cazafantasmas de este lado que tenemos que tenemos de este lado que hay más marvel legends dice multiverse y este alguna que otra figura luz también que podemos conseguir este pingüino y bueno aquí hay estas cosas de play móvil que están muy pero muy bonitas algunas de ellas y aquí hay pedacería para armar otras cosas mientras que tú tú eres del de los bloques el de los bloques para construir muchos leguitos este es muy padre de star wars por aquí está el master yoda muy bueno aquí está incompleto no aquí está atrás por aquí mucho superhéroe o mira este de star wars es la onda nunca lo había visto mira si de de este mega sword sort si es un sort de toy story de mega sort de los power rangers estoy pensando otra cosa por acá está filmor también luego acá wow stormtroopers por aquí hay no chanclas creo que está no sé si es el don o no se parece si es el don de la teoría del big bang por acá está emet de la película de de lego más simpsons por allá y también más figuritas es el set completo de princesas luz sólo es la experta en eso donde salió eso ese es de disney collector lo pueden encontrar en libertad pool y aquí están por a por decir que yo sólo colecciono bella y está la figura suelta sólo de bella genial o sea si nada más quieres coleccionar a bella y la encuentras luego por acá harto star wars que el experto si es ricardo bueno estamos justamente en el en el stand de star wars ad o de hecho los pueden encontrar en facebook es facebook star wars ad o así ad o como la como la terminal del 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 autobús entonces bueno aquí tenemos figuras de las tortugas ninja de la película de fisher price algunas este monster high este cosas tejidas porque lo mero mero bueno de star wars empieza de este lado aquí tenemos las figuras exclusivas de disney store que estos son die cast tenemos al mismísimo general griebus que esta figura es casi imposible de conseguir ya porque está fuera de línea y hay muchas variaciones tenemos a boba fett tenemos al darth vader en la primera edición porque hay versiones tenemos el es con el capitán américa hasta acá arriba el casco del stormtrooper que ojalá este santa claus me esté escuchando pero yo lo quiero porque además este me voy a detener un momento porque me están platicando que este es este este casco del stormtrooper tiene visión 2d y visión nocturna además de que te cambia este la voz y puedes hablar como un son trooper figuras de black series tenemos este de ahí están las exclusivas de comic con el tanto el calo ren como el como el obi-wan figuras de 12 pulgadas la verdad está bastante bueno star wars ad o cuando los pueden encontrar aquí y nos cambiamos de de stand porque tienen un dar vader que yo quiero este bueno está el holk buster bien grandotote las versiones de green block de comparando lo que sería el g1 con este con la versión de la película marvel legends este y más cosas y acá al fondo tenemos cosas muy interesantes mira estos tiene años que yo no los veía que son este no sé bien dónde salían estos mi papá tenía un buen de de estos este de estas figuras y yo se las perdí si fui yo y entonces este aquí mira corcho latas de coca-cola con la imagen de esta es la cenicienta y aquí hay varios de la noche de narices frías en el game en watch original de mario bros que de hecho este si lo abres se abre y tiene todas estas cosas hay muchas otras cosas a ver qué más hay mighty max por ahí hay thundercats también hay algunos trenes de colección hulk cartuchos de videojuegos un biomaster revistas la guía para la vida de bart simpson por aquí algunos otros superhéroes día yo etcétera etcétera por allá tomás también caballeros del zodíaco playmóvil etcétera camioncitos de lata de los de los que había hace como 15 años apenas hace como 100 años tienen tienen este pero son móviles son articulados tienen rueda de corcholata y están bien pero bien chido o hay que comprar alguno pues bueno hasta acá saludos a los últimos saludos raúl márquez saludos muchos besos y este nada más nada más y muchos besos entonces estamos aquí en toy finder la primera edición de toy finder aquí en la medida de los 100 metros número 720 en frente de la central de autobuses del norte obviamente está el metro no sé que no se pueden pasar así nada más porque sí pero bueno estamos como a que dijeron una cuadra del del metro este autobuses del norte van a estar aquí hasta las siete de la noche por si le quieren caer y la próxima edición será hasta el 29 de enero también aquí en esta misma locación para todos los que están aquí en la zona norte de la ciudad de méxico este pues aquí está esta opción y están los domingos así es pues es todo nos tenemos que retirar pero por favor dénse una vuelta si tienen tiempo van a estar aquí hasta un buen rato ya vieron más o menos que hay entonces pues dénse la vuelta y pues nosotros ya tenemos que despedir sí porque ya no están esté haciendo señas se nos acaba todo vámonos vámonos ya que bueno gracias muchas gracias muy gracias por todos saludos por todos mensajes este pues ahora sí que hasta el próximo en vivo ahí nos vemos adiós saludos